Kingsman, la mejor sastrería del mundo. Pero ahora vamos a dedicarnos al espionaje. ¡Qué ingenioso! Basada en hechos reales. Esto no va a ser una guerra de héroes. He aquí las leyendas más malignas de la historia. El magnicida Gabrilo Princip. Punto débil, fuerza de brazo. Punto fuerte. Originó la Primera Guerra Mundial. La superespía Matajari. Punto fuerte, su presencia en pantalla. Punto débil, las bufandas. ¿Y sus modales? Soy culpable de los cargos. Y un monje enloquecido. Rasputín. Puntos fuertes y débiles. Tendrás que verlos por ti mismo. Es de arica, ¿no? Sí, es muy inglesa. El 29 de diciembre... Nuestros enemigos creen que somos hombres nobles. Es hora de recordarles... ...qué son los Kingsman. La nobleza tiene origen... ...en la sangre. ¿Por qué los chicos siempre lo ponen todo perdido? De Kingsman, la primera misión. 29 de diciembre solo en cines.